Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en la presentación de Emerson Royal como nuevo jugador del Barcelona por cierto, fui el primer canal quien aseguró que el Barcelona no va a traspasar a Emerson y se va a quedar con él mientras que todos los canales aseguraban que el Barça va a hacer caja con Emerson Pues ahí lo tenéis, Emerson Royal va a ser el lateral titular del FC Barcelona Pues bien, en esa presentación los medios de comunicación, como no, han preguntado a nuestro gran presi por el tema Messi Jean Laporta dijo o ha insinuado que la renovación o el fichaje de Messi está prácticamente cerrado pero falta un poco para la firma oficial dando a entender que ya quedan pocos días para esa gran imagen ver a nuestro gran capitán, el mejor jugador de todos los tiempos firmar por el club de sus amores, nuestro amado FC Barcelona También nuestro presi ha anunciado que los nuevos fichajes ya se pueden inscribir en la liga sin ningún problema y varios medios importantes han anunciado lo que yo ya adelanté en este humilde canal Yo dije que Laporta está muy cabreado con Elias Moriba Pues hoy nuestro presi ha confirmado su gran decepción con ese jugador canterano que el Barcelona le ha dado todo y finalmente ha sido un desagradecido con el club pidiendo millones y millones para renovar sin apenas dar nada como jugador Ni tampoco tomando ejemplo de su ídolo, como dice él, que mi ídolo es Messi pues tampoco ha tomado ejemplo de Messi que ha rebajado su ficha a más de la mitad Pero el gran sueño de Laporta sigue siendo fichar y cerrar el fichaje de Haaland para este mismo mes de agosto La situación ahora mismo está al 70% aproximadamente Es decir, que el 70% se puede cerrar el fichaje de Haaland en este mismo mes de agosto Pero también hay una posibilidad, aunque sea del 30%, que el fichaje se puede cerrar hasta el mes de enero Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente turinesa de prestigio acaba de informar que ya Laporta ya tiene prácticamente preparado el plan B Se trata de nada más y nada menos que del fichaje de Cristiano Ronaldo por el FC Barcelona Y un medio madrileño importante acaba de informar lo que yo ya adelanté en este canal Que Cristiano Ronaldo no está feliz en la Juve y que va a hacer todo para salir de la Vecchia Señora en este mismo mes de agosto Y la misma fuente asegura que el acuerdo de Jean Laporta con Jorge Méndez es total Y que Cristiano Ronaldo ve con buenos ojos poder jugar con Lionel Messi en el Barcelona la próxima temporada Y hacer historia en el mundo del fútbol Yo siempre he dicho, ver juntos a Messi y a Cristiano Ronaldo jugar en el Barcelona va a ser algo histórico Va a ser algo que nunca ha pasado en la historia del fútbol Y al mismo tiempo ver las caras de los madridistas sufriendo viendo a su antiguo ídolo jugar en nuestro FC Barcelona Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!